Estás viendo Pasión del Barrio, la pasión con sabor. Ya escuchaste como comienza mi ritmo, esta es una guarachita sabrosa de rumba caliente que nos dice, simple y sencillamente, la mano de palo, ándele, súbale sabroso. ¿Qué dice? ¡Ritmo! Vamos a guaracharla, suena rumba caliente. Escucha como comienza mi ritmo, escúchalo. Manuelito, Club Puerto Rico. ¡Llego el bebé! ¡Eso! Estando en un teatro, en vez perdido, una chica me miró. ¡Vámonos, Angelino! Y yo, que soy tan perro, con las mujeres, enseguida se votó. Esta noche presente, Tapita y sus coquetos, oscureciendo. Y la chica, me dejó ya de mirar. Y yo, que estaba higiendo, para ver el cuerpo de esa mujer. ¡Échale Paco Pacorro! Me quiero temble. ¡Ajá! ¡Pobrecita, qué dolor! ¡Échale, tenía una mano! ¡Princesita Lea! ¡Pobrecita, qué dolor! ¡Princesito Rey! ¡Échale un ojo de vidrio! ¡Pobrecita, qué dolor! ¡Ándale! ¡La muchachera Mollete! ¡Pobrecita, qué dolor! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Sintonizas Pasión del Barrio! ¡Comienza la gozadera! ¡Comienza la ricura! ¡Rumba caliente! ¡Ya nos acompaña el sonido talibán! ¡El número uno de San Juan Iztacala! ¡Iztacala! ¡Su esposa Graciela Mora! ¡Cómo no quiere, eh! ¡Que soy tan perro! ¡Princesita Secretaria! ¡Échale! ¡Enseguida se votó! ¡Niña! ¡Ya estaba! ¡Échale, champi! ¡Oturé siempre! ¡Trátamela bien a mi niña! ¡Y la chica! ¡Eso! ¡Me dejó ya de mirar! ¡Y yo! ¡Que estaba entiendo! ¡Música para bailar! ¡Música para gozar! ¡Eso mujer! ¡Muchachera tembleque! ¡Pobrecita, qué dolor! ¡Ándale proyecto, Sanidero! ¡Pobrecita, qué dolor! ¡Se le pegaron las cobijas! ¡Pobrecita, qué dolor! ¡La muchachera moñete! ¡Pobrecita, qué dolor! ¡Eso! ¡Pobrecita, qué dolor! ¡Las guarachas colombianas! ¡Las guarachas sabrosas de Colombia! ¡Pobrecita, qué dolor! ¡Pobrecita, qué dolor! ¡Las guarachas! ¡Mis hogares! ¡Mis hogares! ¡Me cañaste, negra, con tu mano de palo! ¡Vaya! ¡Vamos a gozar! ¡Vetele el piano! ¡Vasión del barrio! Vétele pianito sabroso para bailar Vámonos dulce Ay que dulce Te cañaste negra con tu mano de palo Vaya Una guarrachira guarachona Pero que sabroso piano como suena Música maestro Rumba caliente Te cañaste negra con tu mano de palo Vaya Estamos tocando con qué El sabor acostumbrado Estamos tocando con qué El sabor acostumbrado Sintoniza por Cintivario Sigue Sigue Oye que sabor Esta noche presente Sonido fandanguero Échale sonido fandanguero que sabroso dice Abre ciencia rumbera Superfangue Cañaste negra con tu mano de palo Caribeans Lucio Sarte Rumba caliente Jajajaja ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sabor Vámonos ver esa sabrosina Rumba Rumba La muchachera tembleque ¡Pobrecita! ¡Échalo sabroso, coporacha! ¡Échale sabroso, pobrecita que... ¡Inice! ¡Vámonos, angelitos! Pobrecita que dolor Sintonizas pasión del barrio Youtube